El tirador guatemalteco Jean-Pierre Broll, quien conquistó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024, ha vuelto a Guatemala trayendo consigo una de las mayores hazañas en la historia del deporte nacional. Este lunes 5 de agosto, en las afueras del Aeropuerto Internacional Aurora, se llenaron de guatemaltecos ansiosos por ver al medallista olímpico. Jean-Pierre Broll, acompañado de sus hermanos Enrique y Herbert y su madre Janet, fue recibido como un verdadero héroe. La emoción y el orgullo eran palpables mientras Broll saludaba a sus seguidores, quienes se acercaron para felicitarlo y tomarse fotos con él. Tras su llegada, Broll se dirigió a un hotel en la Zona 10, donde ofreció una conferencia de prensa. Durante el evento, expresó su gratitud y alegría por el apoyo recibido y compartió sus experiencias en París. Es un honor haber representado a Guatemala y haber logrado esta medalla. Este logro no solo es mío, sino de todo el país, declaró el tirador. También habló sobre los desafíos enfrentados y la satisfacción de haber alcanzado el podio olímpico, convirtiéndose en el tercer mejor tirador del mundo. La medalla de bronce de Jean-Pierre Broll es la segunda medalla olímpica en historia de Guatemala, un logro que llena de orgullo a toda la nación. Su éxito en París 2024 es un testimonio de su dedicación, talento y perseverancia, y un motivo de inspiración para futuras generaciones de atletas guatemaltecos. Su regreso marca un momento de celebración y unidad para Guatemala. Su hazaña en los Juegos Olímpicos es un recordatorio de lo que se puede lograr con esfuerzo y determinación.